Tienes a la persona equivocada, lo juro ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cállate! ¡Ya te dije que no eres mío! ¡Cállate! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Porta! ¿En serio? ¿Crees que esta cinta tan chafa va a detener mi boca? Esto no sirve de nada no vas a poder callarme. ¡Ayuda! ¡Toma que baratijo! ¡Esto me costó como 300 pesos! ¡Ay, ya se cae! ¡Come las películas! ¡Funciona! Oye, ¿sabes qué? Te propongo algo. ¿Quieres saber cómo se hace de verdad? ¡Ay, ya vieron! Mira, quítame las esposas y te enseño. ¡Ay, pero esto está igual que yo! ¡Te deja a ti! Sí, mira, ya estás amarrado ahí con las esposas. Después se pone un trapo aquí así. Esta cinta sí es poderosa, la verdad, pero tú no sabes utilizarla. ¡Mira! ¡Muchas vueltas! ¡Adiós, payasito tonto! Si crees que Spooky es un payaso fácil de engañar, ¡suscríbete ya mismo! ¡Adiós! ¡Huh-hah!